Hola papi, te quiero mandar un saludo en tu día y te quiero mucho. Besito. Papá, te quiero mucho. Feliz día papá y que lo pases muy bien. Amo a mi papá porque me ha cuidado mucho, me ha regaloneado, me ha comprado las cosas que yo quiero. Feliz papá, te quiero mucho. Un besito, un besito, dile. Feliz día papá. Feliz día papá, ojalá que la pases bien. Hola. Hola. Me mando un saludo para el mejor papá que es mi papá. Hola papi, te quiero saludar en este día muy especial, que lo pases muy bien. Chao. Feliz día papi. ¿Qué más? Te amo. Se va al vino. Chao papito, un besito, te amo. Feliz día papá. Chao papá. ada. Chao. 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 Gracias por ver el video.